¿Dónde se dice usted? Yo soy Lissana Rosario. ¿De dónde usted? De Barcelona Antonio. ¿La situación ya le está pasando? Lo que me está pasando es que yo ya he ido cuatro veces al seguro social a solicitar que me atiendan. Nunca me han podido atender. Lo último fue hoy, que voy temprano en la mañana, ya después que tengo un bien tiempo, sentado esperando, me mandan del hospital, porque tengo un sangrado y un dolor muy fuerte. Me mandaron a hacerme una sonografía perrita y el doctor me dice que ya él no puede atender más pacientes. Yo le estoy diciendo a él que tengo un dolor muy fuerte y que es demasiado grande lo que me está pasando. Y me dice que él no va a esperar dos minutos, que yo me tome cuatro vasos de agua a donde ya él se tiene que ir. Yo quiero decirle que en realidad ese seguro no está trabajando como debe trabajar, porque ellos tienen que trabajar también de acuerdo a los pacientes. Ellos me ven, que yo soy una muchacha de 23 años, ahorita me pasa algo, yo vine a denunciarlo por eso. Yo tengo un sangrado, tengo un dolor muy fuerte, tengo 23 años, y cualquier cosa que me pase yo responsabilizo el seguro. ¿De qué médico le atendió? En el hospital me atendió la doctora Cruz y me mandó aquí al seguro. El doctor ni siquiera el nombre no te lo puedo decir porque fue un animal. Ella es un sonógrafista, pero es un animal, porque él ni siquiera, él dijo que no iba a esperar. ¿Quién era yo para esperar cuatro minutos, dos minutos, porque yo me tomara cuatro vasos de agua? Que ya se tenía que ir. El director del seguro yo fui y le reclamé, y lo que me dijo a mí es que yo tenía que ir, que me interesaran eso. Yo no sabía que tenía que ir a cenar, y de vez desde que yo entré y le enseñé, él tenía que decirme a mí que tenía que ir a cenar hasta que me utilizaran eso. No después que ella ya esperé decirme que no, que ya no era nada. Cuando yo le dije que venía para la prensa, entonces me estaba llamando, que volviera para atrás, y yo dije que no, porque ellos quieren actuar en sus cosas y después tener su miedo. Cualquier cosa que me pasen, yo voy ahora para el hospital a ver si me quieren atender. Y acuerdo a cualquier cosa que no me atiendan, me pase algo en la calle, me dé un mareo, o quizás que pierda la vida, ellos son responsables a mí. ¿No tuviste el hospital? ¿El hospital se mandó al seguro? Me mandaron al seguro porque no había un sonógrafista. En el seguro hay un sonógrafista y no quiere hacerme la sonógrafa. ¿Eso era cuánto son? Gracias. Gracias.